no olvides suscribirte y activar las notificaciones para cuando yo subo un vídeo te llegue enseguida la última vez que hablé de los vídeos musicales coreanos fue sobre el tema subliminal en la industria del entretenimiento del país asiático pero llegó la hora de ver otra visión esta vez económica por ese motivo es un deber presentarte 5 embis más costosos del kpop hace unos días navegaba por la aplicación kpop amino donde encontré algo interesante lo cual me animó a hacer un vídeo al respecto acaso te ha puesto a pensar cómo se hacen los enví es sencillo se prepara un story world es como un manga o un cómic previo a realizarse el vídeo musical con esto el director seguía y también la producción ya sabe qué ángulo tomar o mejor dicho que planos tomar y qué accesorios usar en ese momento o mejor dicho en ese lugar de la filmación una vez explicado este detalle podemos comenzar si tenemos que hablar de uno de los emblemas del kpop no podemos dejar pasar a 21 uno de los grupos más legendarios pero la canción combat camp este enví fue dirigido por teddy park lanzado el 4 de marzo de 2014 ha costado alrededor de 499 mil dólares recuerda que el enví usa efectos especiales con una parte del coro sólo imagínate cuánto cuesta esto y por cierto no te olvides del vestuario y los escenarios no solamente de las integrantes sino también de todo el elenco y hoy actualmente uno de los grupos que tiene la gran mayoría de aficionados del kpop trabajando duro para realizar una de las coreografías de ellas en una presentación dando un honor al kpop además el enví like a cat fue lanzado el 10 de noviembre de 2014 tuvo por lo menos unos 647 mil dólares en realizarlo lo más costoso del enví es la afirmación de los escenarios diferentes tú misma o tú mismo podrás observar eso en el enví honey honey the game kiss que fue lanzado el 15 de mayo de 2012 gastó una cantidad aproximada de 900 mil dólares pero te preguntarás por qué es sencillo responder esta pregunta tan sólo observa los vestuarios de todas las integrantes en la primera escena saca una suma exacta del vestuario y el escenario con los accesorios de la ambientación ahora podemos ver la segunda escena que incluye un auto ya muchos fotógrafos te imaginas pagarle el vestuario a todos ellos sin contar las cámaras que llevan en la mano vip one shot dirigido por can y yo lanzado el 12 de febrero de 2013 se gastó una cantidad aproximada de 915 mil dólares tengo que reconocer que los asiáticos les gusta impresionar pero sobre todo les gusta gastar mucho tan sólo con ver las dos primeras escenas de este enví te darás cuenta de cuánto han gastado ellos tierra cry cry este enví fue dirigido por chang eun tech y lanzado el 11 de noviembre de 2011 se gastó una cantidad aproximada de un millón de dólares tú serás el juez quien determine por qué se gastó tanto pero seré muy honesto con ustedes vuelvo y repito a los asiáticos les gusta gastar mucho si quieres que haga una segunda parte deja el nombre del enví más costoso para ti y no te olvides de dejar el precio no olvides seguirme en kpop amino si te gustó este vídeo por favor regálame un like y si amas equipo suscríbete a mi canal un enorme abrazo con todo el cariño del mundo adiós y y y y y y y